Baje del autobús Pobre, el portal ya no era igual, dudé antes de entrar en él No lo hagas, pensé, no es buena elección y ni de alrededor Creo que no me he sentido más triste y más solo que pueda recordar Cuántas personas que quería y me querían, entonces ya no están Atravesé el pasillo y al piso subí y sin pensarlo llamé Un chico de unos ocho años me abrió, me dijo quién eres Bueno, yo hubiera dicho lo mismo a tu edad, sabes aquí vivía yo Lo que llamas ahora tu habitación, era mi habitación Me pregunto qué quieres y es que dejaste aquí algo olvidado al marchar Chico, es probable, no sé bien qué es Solo sé que siento un vacío que a tu edad y viviendo aquí no podía imaginar Sabes aquí vivía yo Antes, sabes aquí vivía yo Antes, sabes aquí vivía yo El pasillo y al piso subí y pensarlo llamé Un chico de unos ocho años me abrió, me dijo quién eres Bueno, yo hubiera dicho lo mismo a tu edad, sabes aquí vivía yo Un cómic de la Marvel oír esa canción, esperar el invierno Me pregunto qué quieres y es que dejaste aquí algo olvidado al marchar Chico, es probable, no sé bien qué es Solo sé que siento un vacío que a tu edad y viviendo aquí no podía imaginar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!